Se han ido mejorando distintos servicios que por ahí nos estaban faltando, principalmente las vías de comunicación, trabajamos mucho con la gente de Vialidad para mantener los caminos y trabajamos con la empresa Conosur para que nos provea, digamos, aparte de los servicios que tenía, que son tres o cuatro viajes diarios de Neuquén a Copahue, tener desde el año pasado, y este año se va a repetir, el bus termal, que es un servicio diferencial, que es directo, con coche cama, sale de la terminal de ómnibus, pasa por el aeropuerto y en forma directa llega a Copahue. En Copahue tenemos alrededor de 600 camas, esa es la cantidad de camas que hay desde hace ya unos tres o cuatro años se mantiene esa oferta. Es una oferta muy particular que tiene Neuquén, turísticamente, es única en Neuquén esta oferta, y Copahue es uno de los lugares, no sé si usted sabe, está considerado dentro de las tres mejores termas del mundo por sus propiedades terapéuticas y medicinales. El año pasado fue propuesto Copahue como Patrimonio de la Humanidad a la UNESCO. Por ahí muchas veces el hecho de tenerlo tan cerca, porque estamos a 350 kilómetros, no le tomamos la dimensión que tiene el Copahue y sus termas para el resto, digamos, del país y mucha gente de otros lugares del mundo que viene a visitar las termas. Las termas de Copahue y los beneficios que tienen las termas de Copahue son producto del volcán que tenemos al lado. Sin el volcán nosotros no tendríamos ese tipo de termas. Nosotros le damos un valor, digamos, adicional al hecho de tener un volcán que está a la vista de todos y que está en actividad, lógicamente, porque es un volcán activo. Los volcanes activos son los que tienen actividad en los últimos 10.000 años, así que es muy difícil también predecir qué puede suceder o no. Pero, digamos, le buscamos la vuelta que va mucha gente a ver el volcán y a ver el volcán como fumando, porque no es un hecho que se repita en muchos lugares del mundo, inclusive, no solo, digamos, de nuestra zona. Tenerlo con ese grado de... que no genera más que el hecho visual y después está monitoreado y hay poblaciones alrededor y no pasa nada, digamos.